Imagina por un momento que estás trabajando en la oficina y suena la alarma de incendios. ¿Qué deberías hacer ante la amenaza de morir entre llamas? Nosotros te lo contamos. Lo primero es lo primero. Coge tu teléfono móvil, redacta un emotivo y sincero mensaje de despedida y reenvíalo a todos tus contactos. Aprovecha y destruye esa fotocopiadora que tantos problemas te dio. Total, si no lo haces tú, pronto lo hará el fuego. Declara tu amor a esa compañera de trabajo de la que llevas años enamorado. Si no reacciona, no te preocupes, son los nervios. Bésala. Admite entre lágrimas que ese día que supuestamente estabas enfermo, en realidad te encontrabas viendo la Champions con tus amigos y decenas de latas de cerveza. Confíes a tu jefe que fuiste tú el que escribió esa pintada en el baño de los chicos y que por eso recibe tantas llamadas eróticas a horas intempestivas y que a lo mejor ni siquiera te arrepentas. Reconoce que ese cliente tan importante que perdiste sí que estaba interesado en la empresa, pero se te olvidó reunirte con él. Añada gritos que ya nunca podrás reunirte de nuevo con nadie. Corre a decirle a la señora de la limpieza que fuiste tú el que robó esos tupper que nunca aparecieron. Abrázala con fuerza y discúlpate. Zarandea repetidas veces al graciosillo de la oficina mientras le dejas claro que sus chistes nunca han tenido gracia y nunca la volverán a tener. Si el calor del fuego empieza a agobiarte, quítate la ropa. Y recuerda arrastrarte por el suelo para evitar inhalar gases tóxicos. Ignora a los que se te queden mirando. Y por último, cuando te tranquilices y descubras que ya han llegado los bomberos, acepta la muerte como un hombre y niégate a ser rescatado. Llegados a este punto, no hay otra opción.